Uno ve prácticamente el nuevo celular de cualquier otra marca y es como estar viendo, uno dice, pues es que es el iPhone el que empezó a hacer esto. Antes había mucha diferencia entre tener un iPhone y tener otro celular donde las diferencias eran muy marcadas. Este, este es el iPhone 4S, este es el último modelo, ya casi lo reemplazan por el rumorado iPhone 5 o quién sabe qué nombre le pongan. Este tiene la última versión de iOS 5.1.1. En esta versión le mejoraron la parte de la cámara y ha sido como uno de los fuertes. Conexión con mis compañeros de la oficina y de trabajo, también los manejo acá, toda la parte de noticias, por ejemplo con esta aplicación Flipboard que es muy buena, que me resume, me trae un montón de fuentes de temas que me interesan a mí y aquí las tengo también resumidas. Básicamente todo el día estoy en ese tipo de, consultando ese tipo de aplicaciones, también manejando agendas, notas que necesite, recordatorios. Prácticamente para cualquier actividad que yo necesite hacer estoy pendiente y consultando aquí el celular. Como teléfono, o sea, me parece que funciona muy bien. El diseño, pues como siempre, o sea, curvas en las esquinas, o sea, no vamos a encontrar pues como un producto de Apple que sea muy rectangular. Eso ha sido pues como siempre una tendencia de diseños que ellos han manejado. El peso siempre es un poco pesado, siempre es un poco pesado, pero también uno entiende pues por la cantidad de componentes y de tecnologías que vienen empacadas pues en un tamaño tan pequeño. Para personas como yo que venimos usando estos productos hace mucho tiempo, pues les sorprende a uno que después de que vino el iPod Touch y después salió la primera versión del iPhone, prácticamente esa fue la tendencia que se empezó a marcar en todas las marcas. El iPhone, la primera versión que salió, tuvo mucho éxito, a pesar de que era un celular que realmente tenía como... las características no eran nada del otro mundo, pero que tenía ya toda la parte táctil, aquí ya no había una sola tecla para escribir nada, todo era por medio de la pantalla. Y entonces eso pues ya le crea a uno como curiosidad por qué todo el mundo empezó como a seguir ese tipo de tendencias. Este es el Samsung Galaxy S2, prácticamente uno de los modelos más populares que tiene Samsung en este momento. Primera vez que lo uso, aquí que lo estoy viendo, me sorprende un poquito el peso, porque sí, lo comparo mano a mano con el iPhone y prácticamente un celular que ofrece las mismas características y la misma tecnología que este celular. Tenerlo en un peso más pequeño me parece como una ventaja significativa. Samsung y las demás marcas se han caracterizado por tener pantallas por encima de las 4 pulgadas, mientras que este todavía está como en las 3 pulgadas y media, aunque ya hay rumores de que se van a subir a las 4 pulgadas. Cosas parecidas. Pues obviamente la distribución de los íconos. Básicamente si vemos acá no hay diferencia. La diferencia es mínima. Básicamente el mismo comportamiento. Incluso hasta en estos puntos que me indican en qué parte, como paginación, en qué parte de la pantalla estoy, si ya estoy llegando al final o si estoy a través en el principio. Podemos mirar aquí la parte de las fotos, creo que está aquí en las aplicaciones. Básicamente es el mismo comportamiento. Si lo ponemos acá lado a lado, yo tengo esta foto y la agrando con un toque, como un doble clic, por decirlo de alguna manera. Exactamente de la misma manera como manejo las fotos, incluso para el zoom. Este fue uno de las primeras implementaciones de las pantallas multitáctiles para dispositivos móviles o ya para dispositivos de consumo masivo. y entonces toda esta parte de estos gestos que yo pueda desplazarme con el dedo así, que pueda agrandar, que pueda pasar a la siguiente foto, todo esto, o sea, encontramos el mismo comportamiento. Un celular que a primera vista me parece muy intuitivo. Usándolo la primera vez, ya estoy tomando fotos, estoy mirando los contactos, accediendo por aquí también a redes sociales. O sea, yo lo veo y se me hace muy familiar al iPhone, entonces por ese lado lo podría usar fácilmente en algún momento que necesite cambiar de modelo, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!